para con, antes incluso de ser candidato, Javier Milei. Pero vamos a charlar, si no lo llamamos, no me da bola. Es por eso, en realidad, que le dije a Julia, llamémoslo al cura Juan Carlos Molina, porque, bueno, él está ahí en su programa, programa importante, él dice que es marginal y la rompe los domingos al mediodía, entonces digo, bueno, hablemos, así me da un poco de bolilla, porque últimamente no me está dando mucha bola. Juanca, querido, ¿cómo va? Muy bien, Marco Cittadini, ¿y vos? Bien. Escúchame, primera no es marginal, es pedorro el problema. Ah, perdón, cierto. Son dos cosas distintas. Sí, 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 lo decías así. Se ve que no nos escucha mucho. Segundo, viste esto de que te llamó la atención, perdón que me maestra así de lleno, pero te llamó la atención del premio Nobel... Sí, Henry Kissinger. Sí. Claro, pero también lo tuvo Obama con la cantidad de guerras que mandó y lo pretende el premio Nobel de Economía Milei. Como que la cosa está muy loca. Sí, sobre todo con los premios nobles, ¿sí? La verdad que se lo están dando a cualquiera últimamente, va. Últimamente son 50 años. ¿O lo pretende cualquiera? Y puede ser también, puede ser. Bueno, la verdad que no sé, digo, has hablado tantas veces de Francisco, de su mirada, y yo decía, viste, en el comienzo, en el editorial de comienzo, que Francisco es una tragedia para la derecha de la Argentina en esta década larga de papado, porque ellos estaban esperando que llegara uno ahí que los representara y que representara sus intereses del modo más cabal y militante, y sin embargo se encuentran con otra cosa y se los ve mascullando y armando operaciones, y hablando con algunos dirigentes de la iglesia de acá para ver si pueden tal cosa o tal otra, pero los pone muy nerviosos cuando habla. Y me imagino, decime vos, que con esto último que dijo aún más, ¿no? Sí, no solamente ha desconcertado a los civiles, sino también, no es el Papa que esperaba la iglesia, y al menos la iglesia argentina seguro que no, lo rompe también, ¿eh? Porque esas declaraciones ahora, Marcos, en el Vaticano, que todas fueron sacadas del texto que tenían que leer, que estaba armadito, el tipo se sale de ahí, lo cual no es un dato menor, no es una pavada, ¿no? Porque tiene esa capacidad de salirse, de decir cosas por fuera, el discurso, entre comillas, oficial, y eso rompe, rompe. Yo no he visto todavía a ningún obispo salir o a mentirlo, o a en contra, o a favor de lo que dijo Francisco, diciendo las cosas gravísimas que denunció en este encuentro de movimientos sociales, ¿no? Tiene una capacidad muy fuerte de romper, no era lo que esperaban, ni la derecha civil, ni la derecha eclesiástica. Y está muy bueno, por otro lado, ¿no? Está muy bueno, por otro lado. Y si te pregunto a vos que lo conocés desde todo ese tiempo, ¿qué esperabas? ¿Esperabas esto mismo que pasó o te sorprendió de cualquier modo? No, me sorprendió, me sorprendió porque lo que me sorprendió es la estocada. Sabía que en algún momento lo iba a decir porque venía como acumulando, no sirvió de mucho la presencia de Petrobelo, la mandaron a Petrobelo a dar no sé qué, que no hubo ni fotos, ni nada, ni nada, fue una articulación del diario La Nación, lo que se pudo hablar ahí adentro, después no se filtró mucho más, pero la mandan en paralelo con la CGT, en paralelo con esto de que venían los movimientos sociales y se juntaban y parece que no sirvió de mucho. Hay algo que le indigna mucho a Francisco, el otro día hablaba de esto, Marcos, y él empieza a nombrar que es algo muy de la teología de la liberación, de alguna manera, que también es una reivindicación, y empieza a hablar del sacramento de los pobres. La palabra sacramento es signo visible de, eso es lo que significa sacramento, el sacramento del autismo es signo visible de Dios, bueno, a ver, los pobres son el signo visible y a lo que hace alusión ahora, hablando tanto del tema coima, hablando del tema roca y los aborígenes, hablando del tema de la pimienta y la justicia social, porque esa comparación a mí me parece magnífica, me parece magnífica, y el tipo la elabora más allá de lo que le puede haber dicho Grabois, ojo ahí, la tiene pensada de mucho tiempo antes de esto, porque lo ha dicho en otros momentos, en otros discursos a la justicia, a los movimientos sociales, alguna vez le llamó a pimienta, otra vez le llamó palos, otra vez le llamó explotación, pero siempre ronda sobre lo mismo, esta derecha nefasta y fascista que termina acogotando o tirando a la pimienta, o excluyendo al otro, habla de descartados, Francisco, los descartados, mucho más que los excluidos, porque el excluido queda fuera y está, el descartado es tirado. Sí, él desde casi el comienzo del papado, cuando uno presta atención, bueno vos estabas ahí este, por supuesto, escuchándolo y todo esto, siempre habló de la cultura del descarte y de la tercera guerra mundial en, no me acuerdo si decía en capítulos, en cuotas, en cuotas, efectivamente. En cuotas, en cuotas, en goteo, el goteo, goteo y cuotas. Y cuando vos mirás los dos conceptos, en estos 10 años se han verificado, pero una fuerza inusitada y hay discusiones intelectuales, que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia y que están discutiendo estas dos cosas, los dos conceptos. Lo que pasa, Marco, es que tiene esta capacidad de desnudar lo que se trabaja tanto en ocultar, ¿no? Entonces, con dos palabras, lo único que hace Cristina cuando le hagan un bitum mensaje, tiene esta capacidad de desnudar lo que a ellos les lleva mucho tiempo, muchos trolls, mucho equipamiento, mucha plata, mucho focus group en tratar de tapar la realidad, la verdad. En un plumazo te lo destató. Cuánto hace que no hablábamos de los aborígenes, ¿no? Y de roca cortando cabezas. Y no dijo de las orejas por un patacón. Total. Que lo hubiese dicho perfectamente. Entonces el tipo en un santiamén, ¿no? Como decían las viejas de antes, en un santiamén, te desnudó todo, te dejó todo visible y lo dejó culo para arriba. Total. Esa capacidad no es capacidad de cualquiera. De un tipo, primero, que es un gran estratega, que es un gran político y que es un gran pastor. Porque se juegan las tres cosas ahí. Claro. Ahora te lo pregunto al revés. Te lo he escuchado, digo, pero me interesa que por ahí hay gente que no te escuchó. ¿Por qué Milley se le animó? ¿Por qué pudo decir las barbaridades que dijo? En algún momento se decía que si vos te metías con la iglesia en la Argentina no ibas a ganar una elección. Esto no sucedió. Digo, la parte oscura de nuestra sociedad, digo, en este caso. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay quebrado? ¿Por qué a Milley se le animó a qué? No, a decir que era el representante del maligno en la tierra, qué sé yo. No, porque me parece que se le animó en ese momento porque no pensaba que iba a llegar donde llegó. Después se acomodó el discurso. Después se acomodó el discurso. En el contexto donde lo dice estaba muy lejano de tener alguna ilusión de poder ser el presidente. Todo eso se empieza a hablar mucho después cuando descubren que este loco es vendible, el establishment lo puede vender, lo puede formatear de alguna manera y es realmente comprable para aquellos que necesitaban comprar un producto así. Entonces me parece que se animó a decir cualquier barbaridad en ese momento. Lo que pegara en los medios, en las redes, lo que pegara en la televisión, bienvenido sea y lo decía. Después recló en chancleta cuando tuvo que desestirse, cuando tuvo que pedir perdón, cuando se dio cuenta de que si él seguía con esa postura la cosa no iba a ser tan fácil. Porque la Iglesia quiera lo que quiera, pero sigue teniendo un peso político de poder. Mirá a Pichetto hoy respondiendo al Papa, ¿no? El Papa de Grabo y el Papa de Alberto Fernández. Con esa chicana estúpida, tipo tan inteligente como Pichetto, una chicana tonta, una chicana a lo mi ley, tonta. Fíjate cómo siguen haciendo ruido. Ahora que se le cayó Petronás, está, y el obispo lo dijo en algún momento, miren, Petronás va a ser un quilombo acá en Chubú, ¿no? Que me va matando, está la biodiversidad, Pichetto se reenoja y habla del pobrismo, ¿no? Y después termina como reculando cuando se dan cuenta que la Iglesia todavía sigue teniendo un poder fuerte en su palabra y en sus acciones. Totalmente. ¿Vas a hablar de esto el domingo? Y ya hablé acá en tu programa. Entonces, no sé de qué vas a hablar, así que te escucho, como siempre, va por otro lado. Bueno, 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 no, espero que sirva. A mí me parece muy importante esta mirada. Creo, puedo insistirte en Marcos, que hay poca gente, hay pocos que logran ponerlos... Mirá, es una barbaridad, yo nunca digo malas palabras al aire. No, 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 es cierto. Logran poner los culos para arriba. A mí me parece que esto los desconcierta, los desarma, los... Y te los deja bollando, no saben para dónde salir. Lo mandan a hablar a Macri, dice la barbaridad que dice, la realmente. Lo mandan el otro, si Payo dice eso, que lo mandan a decir, bueno, lo de Adorni también es lastimoso, ¿no? Y lo de Petrobelo yendo a un informe, qué sé yo. Bueno, eso logra desconcertarlos. Abrazo grandote, te escuchamos, y escúchame vos mañana. Un abrazo enorme a todos. Siempre haces, por otro lado. Hasta el domingo. Abrazo grande. Juan Camolina, conductor de Rompiendo Moldes, aquí a las 12 del mediodía, los domingos. Es chiste, generalmente nos escribimos, cuando yo estoy en el programa y cuando él está en el programa, yo le contesté en el momento, él me contestó un rato después, pero nos escribimos. Y hay que escucharlo, porque además en este caso estamos hablando de alguien que habla con esos que rompen estructuras de verdad. Creo que nombró a dos durante la charla, bueno, habla con los dos, 15 y 49.